Antes a las 6 am No había ni salido el sol Ya tenías el Uber esperando afuera Antes pasaban días, no contestabas el teléfono Ahora dices cuándo y cómo y dónde yo lo quiera Antes yo hubiera querido que pelearas por mí No pelearas conmigo Tú fuiste el que dejó un silencio Tan insoportable Y ahora yo soy la culpable No hubiera dado todo por ti Pero qué hago si ya es muy tarde Ahora que me ves feliz Será eso que es lo que te arde Decías que morías por mí Y de qué fácil resucitaste Las flores que me quieres dar También las vendían antes Justo cuando querías volver Me cansé de esperarte A las 12 te olvidé Y a las 12 no llamaste Ahora soy la mala de la historia ¿Qué voy a hacer con tu mala memoria? Si lo peor que yo te hice Fue no medir cuánto te quise Estás buscando en el fondo del mar Lo que se perdió entre nosotros Pides más como si fuera poco El ayer no vuelve y baby yo tampoco Antes yo hubiera querido que pelearas por mí Y no pelearas conmigo Tú fuiste el que dejó un silencio Tan insoportable Y ahora yo soy la culpable Lo hubiera dado todo por ti Pero qué hago si ya es muy tarde Ahora que vuelves feliz Será eso que es lo que te arde Decías que morías por mí Y de qué fácil resucitaste Las flores que me quieres dar También las vendían antes Justo cuando querías volver Me cansé de esperarte A las 12 te olvidé Y a las 12 no llamaste No hubiera dado todo por ti Pero qué hago si ya es muy tarde Ahora que me ves feliz Será eso que es lo que te arde Decías que morías por mí Y de qué fácil resucitaste Las flores que me quieres dar También las vendían antes Justo cuando querías volver Me cansé de esperarte A las 12 te olvidé Y a las 12 no llamaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!